¿Qué pasa con Modesto Cuixart? De la pintura y de este hombre antológicamente culto y enciclopédico y bueno, era un ser de una elegancia exquisita y esa cosa que tiene Cataluña cuando le apetece ser jugosa y generosa. Entonces Modesto Cuixart empezó un grupo llamado Dawal Set, el dado por su cara número 7 y sus componentes yo llegué a conocer a casi todos, porque quitando a Joan Brosa, el teórico escritor, los pintores, yo conocí primero a Juan José Tarrats en las Galerías Esquira de Madrid, donde yo también exponía, empezaba yo a exponer y ellos eran la generación anterior. Entonces Tarrats era un poco el frío, el numérico, el distante, por decirlo de alguna manera, digamos, el organizador de aquel grupo seguramente, porque era muy metódico y era pues el oficinista, entre comillas, sin que se enfade nadie de aquella historia. Y luego con el paso del tiempo apareció por Madrid Joan Pons, que venía a hacer unos decorados en un Don Juan que producía Antonio Gades, el bailarín, y que dirigía Alfredo Mañas y que yo andaba por allí de ayudante. Y entonces la personalidad de Joan Pons es uno de los seres más extraños, insólitos, raros, extravagantes, geniales que yo he conocido, porque Pons era un señor que conducía por las aceras, por ejemplo, porque el tráfico le producía unos extraños acontecimientos y, bueno, pues era un ser único. Entonces Pons tenía una fuerza al dibujar, era un gran dibujante de cráneos alargados en aquella época. Y me acuerdo que en el teatro le pidieron en un ballet que no estaban contentos, que Gades me parece que hacía el diablo. Entonces los que bailaban a su alrededor tenían que tener unas manos que se acercaban. Entonces se le ocurrió a Mañas pedirle unos guantes para los bailarines que dibujara, en donde los dedos salieran cosas y salieran formas y tal. Entonces él cogió su cuadernito y al cabo de un rato me pasé por allí y tenía un cuaderno abarrotado de manos con dedos que salían flechas, garfios, extrañas formas. Bueno, todo aquello era una cosa preciosa y entonces había que decirles a los encargados del vestuario que hiciesen aquello. Y claro, empezaban a dar unos gritos, ¿y esto cómo se hace? Bueno, al final el ballet tuvo un gran éxito y los que rodeaban al diablo le atacaban con aquellos guantes y aquellas manos y todo era asombroso. Bueno, pues luego resulta que Modesto Cuixart, que era un pintor elegantísimo y un creador surrealista y con un sentido de humor precioso, pues ganó la Bienal de Sao Paulo en Brasil en el año 59, gracias también a que el comisario era Luis González Robles, que era otro sevillano, un sevillano con un talento particular y del que he hablado yo ya por aquí. Y entonces aquel premio pues era el colmo para todos los pintores en el momento, ¿no? El Cuixart yo creo que es el único español que ha conseguido ese premio. Bueno, y a raíz de eso, unos años después, Joan Pons también fue a Brasil a exponer en la Bienal siguiente, o a sus sucesivas, y consiguió una beca para irse a Brasil. Entonces yo recuerdo que Joan Pons pasó por Madrid, caminó de Brasil con su mujer y con un niño que tenía recién nacido. Bueno, en total que a los pocos meses volvió de Brasil porque en la jungla las hormigas a poco se comen a su niño y se volvió a Cadaqués y luego ya murió en Saint Paul de Vance unos años después. Entonces este personaje de Joan Pons como precursor y como ser raro del dowel set se complementaba con un ser que era Modesto Cuixart, que era el elegante y el hombre de mundo y el conversador y el maravilloso sociable. Y luego era primo de Tapies, que el caso de Tapies pues es el más famoso y es el conocido. Yo solo le he visto una vez a Tapies, pero vamos, puedo decir que el gran problema de Cuixart siempre era que él era el bueno como pintor y la fama la tenía Tapies. A mí por lo menos me parece eso. Y sin entrar en demasiados detalles, bueno, pues este hombre que ha revolucionado la pintura española, que ha sido un ejemplo de generosidad, de charlar con él era un prodigio de asombros. Y bueno, pues en esa época con Manolo Viola, con los pintores madrileños, cada vez que venía a Cuixart se organizaban unas cenas y unas comidas y la presencia suya desde sus Barcelonas pues siempre aportaba unos días y unas conversaciones muy interesantes. Entonces su desaparición pues a mí me entristece muchísimo. Y de internet hay poca obra suya, pero vamos, Modesto Cuixart es uno de los pintores que ha dado Cataluña en el siglo XX y su desaparición pues es un hueco de estos absolutamente irreemplazable. Y bueno, pues yo me acuerdo de Modesto Cuixart y al enterarme de su desaparición, pues que menos que recordarle aquí.